Chicos, recientemente en Crunchyroll se acaba de estrenar una serie original llamada Onyx Equinox. Este es un anime que está centrado y ubicado en Mesoamérica y fue creada por una mexicana. Así que en este video les contaremos cómo surgió y de qué va la serie y también les contaremos el primer capítulo y qué fue lo que nos pareció. Así que disfrútalo. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrely! Onyx Equinox es un anime estadounidense creado por Sofía Alexander para Crunchyroll. Se basa en las mitologías de Mesoamérica con deidades del mito azteca y maya como Mictlantecutli, Tezcatlipoca o Quetzalcóatl, dioses del inframundo, de la noche y de la vida respectivamente. La serie se estrenó el 21 de noviembre del 2020 apenas hace unos días. ¿De qué trata? Bueno, la sinopsis nos dice lo siguiente. Isel es un joven azteca que se queda solo en el mundo cuando su hermana y única familia es escogida como sacrificio ritual para los dioses. Isel no quiere seguir viviendo solo, así que comete la automorición. Pero un emisario de los dioses lo salva y le informa que lo han elegido para cumplir con cierto destino, cerrar las cinco puertas del inframundo y demostrar la valía de los humanos siendo el campeón de la humanidad. Isel no sienta precio por sus congéneres, pero la promesa de que los dioses le pueden devolver a su hermana si cumple con su misión hace que el joven la acepte a regañadientes, por lo que viajará por la región mesoamericana intentando superar su dolor, haciendo aliados, soportando traiciones y buscando sentido a la desesperación que siente. Todo para intentar cumplir el destino que los dioses le han impuesto antes de la siguiente luna nueva. De su éxito dependerá el destino de la humanidad. Oye, tranquilo viejo. Y bueno, ya lo escucharon. Este anime toca temas bastante subidos de tono, depresión, el querer quitarse la vida, e incluso hay violencia muy gráfica, aunque no pondremos ninguna imagen de eso porque el señor YouTube nos regañaría. Pero regresando, de una vez les decimos que esta historia está dirigida para un público adulto. Por ahora ya sabemos quién es la creadora y de qué va la serie, pero ¿cómo fue creada? Gracias a una entrevista que podemos encontrar en internet hecha por Cultura Geek, podemos saber más sobre ese proceso. Resulta que el origen de Onyx Equinox es algo interesante, y de hecho nos recuerda un poco al caso de Bob Esponja, ya que al igual que esa serie, este fue un trabajo para la universidad. Sofía nos dice que esta idea surgió a partir de una tarea que le pidieron mientras estaba estudiando la carrera. Cuando empecé el primer año de la carrera fue cuando comencé a escribir la historia de Isel y sus amigos, pero antes era nada más una historieta para una tarea de la universidad. En ese momento Isel, Yautol y su hermana y su destino siempre era el mismo. Nos dijeron que creáramos unos personajes y contáramos una historia. Ahí fue cuando vi la oportunidad de contar mi historia, de empezar a crear un mundo que yo hubiera querido ver de pequeña y compartirlo. También nos dice que empezó a contar esta historia debido a que extrañaba mucho México, nunca dudó de su identidad como mexicana. Pero al mudarse a los Estados Unidos, se sentía muy perdida y sintió que tenía que volver a conectar con su cultura, con su identidad como persona, como mujer. Y también tenía un amor muy grande al México mesoamericano porque fue una gran parte de su niñez. Pero, ¿cómo fue que de ser una tarea para la universidad, Onyx Equinox pasó a estar hasta en Crunchyroll? Sofía nos cuenta que comenzó como una novela gráfica, pero al momento en que estaba por firmar un contrato con un editor para adaptarla a un manga, sintió algo que le dijo, espérate, espérate, no es el tiempo correcto, aquí no es. Entonces rechazó el contrato. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Con respecto a adaptar la historia a una serie animada, indicó, me dije a mí misma, lo puedo hacer así, no sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero lo voy a hacer, hasta mi esposo se lo dije. Cuando todo pasó, me di cuenta de que es una experiencia hermosa, me siento dichosa de poder contar mi historia en mi perspectiva de un México que me gustaría compartir. Agregó, espero que le guste a México y que se vean y se identifiquen, que les dé orgullo, que se sientan vistos y puedan contar sus propias historias. Eso es lo que más anhelo, que cuenten sus historias y que se sientan animados. Y es que el momento en el que fue a pitchar su serie también es interesante, ya que ella dice que lo que pasó fue que su manager quería que fuera a pitchar su serie con los estudios a los que les interesaría contar una historia con estilo anime, una historia con un tono más adulto. Lo gracioso de esto es que Sofía nada más iba a una junta general para conocer a Marisa Balcus, quien es una de las ejecutivas de desarrollo de los originales de Crunchyroll. Sofía nos dice que en ese momento todo fue normal, se presentaron, le habló un poco de ella y le platicó sobre su proyecto, que es básicamente para lo que sirve ese tipo de juntas y ya, y si se interesan en ti te vuelven a dar otra fecha para tener otra junta y hablar más sobre tu proyecto. Sin embargo, Sofía iba muy preparada y cuando terminaron de hablar, decidió decirle a Marisa que ella era de México y sacó su iPad para mostrarle su historia, la cual le encantó debido a que coincidentemente, resulta que a Marisa le encanta todo esto de la cultura mesoamericana. Señor, qué suerte tienen algunos. Gracias a esto, Marisa, por ser tan apasionada de esta cultura, se encargó de que tuvieran los recursos necesarios por parte de Crunchyroll para poder hacer esa historia lo más auténtica posible, aunque cabe recalcar que esta serie también es una fantasía, así que no todo es, por decirlo, auténtico, pero sí está basado en lo que conocemos gracias a las clases de historia. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Pero bueno, ya que terminemos de contar un poco de cómo fue que esta serie se originó, pasemos a lo mero bueno, el primer capítulo. Hasta el momento en que se escribió este guión solamente ha salido un episodio y vamos a contárselo y darles nuestras primeras impresiones. Este se titula El Último Día e inicia mostrándonos un asentamiento, que por cierto, pequeño paréntesis, hablemos un poco de los fondos. Esto sí nos gustó bastante debido a que son muy coloridos y más que nada porque no hemos visto estos lugares en alguna animación. Lo más parecido es El Camino hacia el Dorado, pero ahí era una mezcla de culturas. De hecho, nos parece que esta es la primera vez que un anime está ambientado en estas épocas de Mesoamérica y de hecho que se haga mención de culturas como la Olmeca. Ahora sí, continuando con el capítulo, en este asentamiento podemos ver a varios habitantes viviendo tranquilamente para luego pasar a un chico y una chica, quienes se encuentran entrenando, guamazo por aquí, guamazo por allá, hasta que de repente suena una alarma desde lo alto de una pirámide, para después escuchar a un hombre gritar que Danivan caerá, que ya vienen y que el sacrificio no fue suficiente. Esto porque se acostumbraba en ese tiempo a hacer sacrificios de sangre para los dioses. Entonces ocurre la tragedia. Todo se comienza a nublar, la tierra empieza a temblar y de repente aparecen unas criaturas negras que van absorbiendo a la gente, entre ellas a los dos padres de la chica que vimos al inicio. Pero antes de ser completamente absorbida, su mamá le dice que vaya a la piedra vieja, ya que la protegerá. Así que la chica, que de hecho se llama Sianya, ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Se va corriendo hacia la vieja piedra. Mientras ella trata de huir, podemos ver cómo las criaturas van absorbiendo cada vez más y más personas, por lo que uno de ellos, quien parece ser alguien con un puesto importante, no puede con tanto y se autosuicida. Sí, y todo esto con lujo de detalle, nada de censura. Y hasta se ve cómo la sangre se escurre por las escaleras de la pirámide, si es una escena bastante cruda que nos agarró desprevenidos. Como sea, luego de esto podemos ver que la sangre derramada se alza hasta el cielo y luego se va volando para estallarse contra el piso y provocar una explosión de la cual surge quien parece ser Tlaloc, dios de la lluvia y el relámpago, y comienza a pelear contra las criaturas. Luego aparece otro dios que al parecer es Tlaltecutli, pero no estamos seguros. Lo decimos porque según Google, Tlaltecutli es el dios de la tierra y en la serie parece ser que este personaje controla la tierra, pero repetimos, no estamos seguros así que no nos crean. Lo importante es que se pone a pelear contra las criaturas. Algo que queremos resaltar de esta parte es que los dioses fue algo que nos gustó mucho, nos dio vibras de terror cósmico al estilo Lovecraftiano, porque así se ven como seres fuera de este mundo. Son entes que si los ves en la vida real quedarías en shock, porque son algo tan colosal y fuera de tu comprensión que tu cabeza simplemente... Regresando con Sianya, podemos ver que logra llegar a la piedra vieja, pero antes de que pudiera subirse en ella, una criatura alejara a las patrullas, por lo que ella toma un pedazo de la piedra y sopas, que la clava la cosa esa. Gracias a esto, su padre sale de la criatura y le dice a Sianya que se vaya y que él intentará sacar a su mamá, pero las cosas se complican y el hombre termina siendo devorado nuevamente. Por lo que a Sianya no le queda otra opción más que escapar junto a los pocos sobrevivientes, pero no sin antes ver algo terriblemente impactante. Resulta que las criaturas comienzan a reunirse para sacrificar a cada persona que absorbieron. Al llenarse todo el piso de sangre, la tierra comienza a abrirse y aparece Mixtlantecutli. Al verlo, Tlaloc dice y se va volando. Sin embargo, el otro dios, el que creemos es Tlaltecutli, no corre con la misma suerte y es atrapado por Mixtlantecutli, quien lo parte en dos y devora su interior. Luego, podemos ver cómo un niño es poseído por Quetzalcóatl y se reúne con los demás dioses, quienes también poseyeron a otros sobrevivientes. Aquí se ponen a hablar sobre lo que ha pasado y resulta que todo esto fue hecho por Mixtlantecutli. Él destruyó el pueblo debido a que ha habido una sequía de sangre y los sacrificios ya no son suficientes, por lo que decidió hacer tal masacre. Esto fue visto por los demás dioses como una declaración de guerra, por lo que todos acuerdan que para terminar con la sequía deberán de deshacerse de los dioses del inframundo cerrando las cinco puertas de este, tarea que fue encomendada a Quetzalcóatl. Por cierto, esta escena donde están los dioses hablando dentro de los cuerpos de las personas es un poco pesada cuando ves el episodio por primera vez. Esto porque es pura exposición, sueltan muchísima información. Y personalmente sentimos que fue un poco difícil de entender los detalles y el lore que soltaban. Ahora créanle que tampoco es como que estemos súper familiarizados con los nombres de los dioses y la función de cada uno, de los nombres de los lugares y todo eso. Si nos quedamos como... ¿El para qué cosa de quién? Pero al final, creemos que si ves esta escena por primera vez, sí podrás entender la idea general. Además, se nos hizo algo muy padre el concepto de que los cuerpos que están siendo poseídos por los dioses se vayan descomponiendo poco a poco debido a que no resisten a un dios dentro. Y también, conforme pasa el tiempo, los cuerpos van adquiriendo rasgos característicos de cada dios, como las plumas de Quetzalcóatl, por ejemplo. Son detallitos que están bastante chidos. Siguiendo con el capítulo, Quetzalcóatl, como es todo un engreído, hace una apuesta con otro dios, la cual consiste en que logrará su tarea utilizando un humano. Esto debido a que todos los artefactos están hechos con obsidiana repelente de dioses. Y no solo eso, sino que usará al humano más patético. Sí, si Quetzalcóatl gana la apuesta, se quedará con la sangre de los sacrificios de los otros dioses o viceversa, por lo que básicamente están apostando la vida. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Y así es como comienza la historia de Onyx Equinox. Ahora, algo que no nos termina de convencer sobre el inicio, es que creemos que el que quisieran que sintamos empatía por Siania al perder a sus padres, en realidad no era tan necesario. Más que nada porque es muy poco el tiempo que conocemos a este personaje. Sentimos que hubiera funcionado mejor que la escena inicial fuera directamente con todo el alboroto que hubo ahí con los dioses y las criaturas. Además de que si se hubiera hecho de esta manera, la escena no se habría hecho tan larga como lo es. Después pasamos con el protagonista, Isel, quien va junto a su hermana, Nelly. Y un hombre que creo que no es su papá, pero diremos que lo es para no complicarnos. Van a vender unas telas al mercado. Ya en el mercado, Isel le da un poco de maíz que ganó con su mercancía a unos sobrevivientes de lo que vimos al inicio, mostrando así su nobleza. Después de ello, el papá, que no es su papá, les dice que tienen que asistir a una reunión y que necesita que Nelly lo acompañe por si se duerme, mientras que Isel regresa a casa para llevarse lo que ganaron. En la reunión, podemos ver que hablan sobre las diferentes invasiones de monstruos que han ocurrido últimamente, y dado que han ido empeorando, deducen que está pasando algo grave, por lo que tendrán que hacer un sacrificio. Y adivinen a quién piensa sacrificar. Sí, a Isel. Nooooo, llévame a mí. Pero tranquilos, que Nelly escuchó todo y logró salvar a Isel, ofreciéndose como sacrificio. Nooooo, llévame a mí. Después podemos ver que Isel llega a casa todo golpeado, por lo que Nelly le pregunta qué pasó y por qué llegó tan tarde, a lo que Isel contesta. Resulta que en el camino, unos tipos lo golpearon y le dijeron que habría un sacrificio, y como aún no sabe que su hermana sufrió, se preocupa de que algo malo le pase, así que a Nelly le dice que se tranquilice, diciéndole que no importa lo que le pase, ya que hay varias personas que pueden cuidar de él, de las cuales no diremos sus nombres porque no sabemos pronunciarlos. Pero el punto es que Isel se tranquiliza un poco, ya que Nelly le dice que pase lo que pase siempre estará con él, así que se ponen a hacer tamales. Ya en la noche, Nelly va a prepararse para el sacrificio, e Isel, al darse cuenta de esto, corre hacia una pirámide para pedirle a los dioses que lo impidan. Pero al no poder darle sangre, todo resulta en vano. Al llegar el amanecer, Nelly está a punto de ser sacrificada, por lo que Isel llega para impedirlo, y en el momento en el que ambos hermanos se ponen a hablar emotivamente, con Isel tratando de evitar el sacrificio, y Nelly despidiéndose, ¡zas! Que nos aparece un comercial de Crunchyroll. No, 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 ya, ya en serio, ¡zas! Que la Nelly es sacrificada y tirada al pozo. ¡Ya basta, Freezer! Isel, al ser testigo en primera fila de la inevitable muerte de su hermana, se queda en shock todo el día en ese lugar, hasta que finalmente decide hacer la automorición, tirándose al mismo pozo donde cayó su hermana. Al llegar al fondo del agua, Isel se golpea en la cabeza con una roca, y justo después sale una especie de portal por el cual sale un tentáculo que toca la espalda de Isel y lo llena de electricidad. De hecho, esta escena recuerda un poco cuando Ann logra conectar con sus vidas pasadas al golpearse con una roca, pero bueno. Luego de esto aparece Yaotl, el hemisferio del dios con el que Quetzalcoatl apostó, y se queda como, ¿es neta que este es el campeón de la humanidad? ¡Ya valió madres! Y fin, aquí termina el primer capítulo de Onix Equinox. En cuanto a Isel como protagonista, no lo sé. Cae en un arquetipo de personaje protagonista llorón, y a este tipo de personajes a la gente no le suele caerle muy bien. Como ejemplo tenemos a Eren, a Deku o hasta Steven. Así que diríamos que en realidad no es como que nos caiga mal, pero tampoco estamos muy encariñados con él, aunque tal vez eso pueda cambiar con el tiempo. De todos modos, este es el primer capítulo. Lo único que sí no nos gusta de él es su maldita voz, al menos en inglés, y lo podemos representar con este video. Ahora, hablando de la animación, si han visto nuestras opiniones más recientes a nuevas películas o series, sabrán que en estas siempre hemos resaltado lo buena que es su animación. Sin embargo, Onix Equinox es un poco la excepción, lo que pasa es que sentimos que los movimientos de los personajes son algo planos. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, sabemos que Isel es una persona cobarde, débil, miedosa, y esto lo sabemos por ciertos diálogos o por su actitud, pero no por sus movimientos. Isel se mueve de la misma manera con la que lo hace Nelly o cualquier otro personaje. No es como que pueda decir que Isel camina de esta manera, todos los personajes se mueven igual, aunque esto no es en realidad algo muy grave, y capaz puede mejorar con el tiempo. Aunque también puede ser que esto se haga a propósito para controlar el presupuesto, esto lo decimos porque en las escenas de acción sí se nota un cambio, se ven bastante chidas. Puede ser que en las escenas normales se ocupe una animación un poco más sencilla para que en las escenas que estén llenas de acción y movimiento se meta más presupuesto y se le echen los kilos. En conclusión, lo poco que ha salido de este anime nos ha gustado. Tiene sus aspectos negativos, como la falta de acting en sus personajes y lo difícil que puede ser seguir la historia en ciertas escenas de exposición. Sin embargo, la simple premisa de este es un anime de Mesoamérica resulta bastante atractiva. Personalmente para nosotros que somos mexicanos, se siente bastante fresco que esté ubicado en un lugar y en una época muy poco explorada. Y bueno chicos, pues hasta aquí llega el video de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció, si les llamó la atención ver este anime o si ya lo vieron también qué opinan sobre él. Si quieren ver otra de nuestras opiniones, aquí en la cara de Eli va a estar apareciendo nuestra opinión sobre el nuevo reboot de los Animaniacs, para que vayan y lo vean. O si quieren otro tipo de contenido, aquí en la cara del feo les vamos a dejar nuestro video de las joyitas ocultas que hay en Disney+. Chicos, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.